Factor 0, desde el 3 de diciembre de 2022. Factor 0, desde el 3 de diciembre de 2022. Factor 0, desde el 3 de diciembre de 2022. Factor 0, desde el 3 de diciembre de 2022. Factor 0, desde el 3 de diciembre de 2022. Factor 0, desde el 3 de diciembre de 2022. Factor 0, desde el 3 de diciembre de 2022. Factor 0, desde el 3 de diciembre de 2022. Factor 0, desde el 3 de diciembre de 2022. Factor 0, desde el 3 de diciembre de 2022. Factor 0, desde el 3 de diciembre de 2022. Factor 0, desde el 3 de diciembre de 2022. Factor 0, desde el 3 de diciembre de 2022. Factor 0, desde el 3 de diciembre de 2022. Factor 0, desde el 3 de diciembre de 2022. Factor 0, desde el 3 de diciembre de 2022. Factor 0, desde el 3 de diciembre de 2022. Factor 0, desde el 3 de diciembre de 2022. Factor 0, desde el 3 de diciembre de 2022. Factor 0, desde el 3 de diciembre de 2022. Gracias.